Abro una fogata, karaoke y muchos cuentos Pero no le digan a ustedes saben quién No te pierdas el 21 de mayo, noche de pijamada Nuestro nuevo videoclip, te esperamos Un nuevo amigo ¡Gran estreno! Vayan preparando los popcorns, los pochoclos, los pururú Comenten como le dicen en tu país Ah, ¿qué le pasó?